Se lo llevaron de manera injusta, cosa que no estoy de acuerdo porque yo soy la mamá de Jesús. Mientras tanto, mucha gente se está preguntando esto, ¿qué ha pasado con la mamá de Chino? A mí no me avisaron, a mí no me dijeron absolutamente nada. En días pasados se dio a conocer el repentino traslado del cantante Chino Miranda a una clínica privada, luego de haber permanecido 10 meses en el centro de rehabilitación Tía Panchita. Según se dijo, esta medida se hizo por orden de un juez, luego de que una inspección arrojara que en el lugar no había las condiciones adecuadas para atender al cantante. Sin embargo, también se habló de que tanto la familia como el personal de dicho centro no estaba de acuerdo con la decisión. En medio de la incertidumbre por todas estas versiones, el intérprete apareció en un video y dijo estar más fuerte que nunca, pero sus declaraciones no han puesto punto final a este tema, pues ahora su madre ha roto el silencio sobre la situación que rodea a su hijo. Se lo llevaron de la clínica el miércoles y él necesita tener un tratamiento. Y es que ella comentó que al parecer no le avisaron absolutamente nada. Se pregunta por qué se llevaron a su hijo, que no hay razón, que su hijo no estaba tan mal, que él estaba siendo atendido. Además, ella agregó que su hijo no estaba solo, que eso no es cierto, que ella lo visitaba los miércoles y sábados. Él está ocupado desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche, cosa que tiene que hacer una persona que está reformando su vida y que quiere mejorarla. Pérez Ochoa se refirió también a la actual novia del intérprete, identificada como Astrid Torrealba Falcón, de quien se ha dicho fue responsable en gran medida del traslado de Chino Miranda. ¿Me entiendes? Lo sacan de la clínica sin nada, sin ropa, y lo llevan. La madre del intérprete bastante sentida mencionó que ella es su madre y que por supuesto Astrid no puede pasar por encima de ella, que él está enfermo, que ella necesita como madre que se sane. Porque yo decidí meter a mi hijo en la clínica para que se sanase. Ella además comentó que el cantante ha tenido conductas nuevas para poder llevar a una vida normal, pero él tiene estos contratiempos prefrontales y eso le impide dominarse a sí mismo. Tras su salida del centro Tía Panchita, Chino fue ingresado a la clínica privada El Cedral, donde de acuerdo a su video está mejor que nunca. Que me devuelvan a mi hijo, yo quiero estar con mi hijo y que mi hijo sí continúe con su tratamiento. Ella al parecer nunca fue notificada sobre este traslado, y asegura que su hijo se encontraba bien atendido en este otro lugar. Tras los señalamientos públicos de Doña Alcira, se fueron revelando más datos acerca de la nueva ubicación del intérprete. Porque ella le suministraba. Y esa es mi gran preocupación. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.